La primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, no queremos que ustedes ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, Dios llevará con Él, por medio de Jesús, a los que han muerto. Les decimos esto basados en la palabra del Señor. Los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no presidiremos a los que hayan muerto. Pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después, nosotros, los que aún vivimos, los que quedemos, seremos llevados juntamente con ellos entre nubes, al encuentro del Señor por los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense, pues, mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor llega a regir la tierra Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, Pues los dioses de los paganos son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra Alégrese el cielo Goce la tierra Retumbe el mar Y cuanto lo llena Vitoreen los campos Y cuanto hay en ellos El Señor llega a regir la tierra Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor Que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad El Señor llega a regir la tierra Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret Donde se había criado Entró en la sinagoga Como era su costumbre los sábados Y se puso en pie Para hacer la lectura Le entregaron el libro del profeta Isaías Y desenrollándolo Encontró el pasaje Donde estaba escrito El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque Él me ha ungido Me ha enviado Para anunciar el Evangelio a los pobres Para anunciar a los cautivos la libertad Y a los ciegos la vista Para dar libertad a los oprimidos Y para proclamar El año de gracia del Señor Y enrollando el rollo Lo devolvió al que le ayudaba Y se sentó Todos en la sinagoga Tenían los ojos fijos en Él Y Él se puso a decirles Hoy se cumple esta escritura Que acaban de oír Y todos le expresaban su aprobación Y se admiraban de las palabras de gracia Que salían de sus labios Y decían ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo Sin duda Me recitarán Aquel refrán Médico Cúrate a ti mismo Haz también aquí en tu tierra Lo que hemos oído Que has hecho en Cafarnaúm Y añadió Les aseguro Que ningún profeta Es bien recibido en su tierra Les garantizo que en Israel Había muchas viudas En tiempos de Elías Cuando no hubo lluvia del cielo Tres años y seis meses Y el hambre azotó A todo el país Sin embargo A ninguna de ellas Fue enviado Elías Sino A una viuda de Zarepta En el territorio de Sidón Y muchos leprosos Había en Israel En tiempos del profeta Eliseo Sin embargo Ninguno de ellos Fue curado Más que Nahán El Sirio Al oír esto Todos en la sinagoga Se pusieron furiosos Y levantándose Lo sacaron fuera del pueblo Y lo llevaron A un precipicio del monte Sobre el que estaba edificada La ciudad Con intención de despeñarlo Pero Jesús Pasando en medio de ellos Continuó su camino Palabra del Señor Paz y bien Con reflexiones Para el camino Jesús como el cumplimiento De las profecías Jesús lee un pasaje De Isaías En la sinagoga Y declara Que se ha cumplido En él Nos enseña Que Jesús Es el Mesías esperado Y que ha venido A cumplir Todas las promesas De Dios No tenemos que esperar A ningún Mesías U otro salvador Del mundo Todo el Antiguo Testamento Prácticamente Nos prepara Para recibir a Jesús Que es el culmen De la revelación Segundo La aceptación Y el rechazo De Jesús Vemos como Algunas personas En las sinagogas Aceptan a Jesús Y se maravillan De sus palabras Mientras otras Rechazan Y se enfurecen Con él No todos Están dispuestos A aceptarlo Pero lo más importante Es que tú Si estés dispuesto A aceptarlo Para que la vida Cambie ¿Cómo estamos respondiendo A la invitación De Jesús Día a día? Tercero La misión De Jesús Jesús deja claro Que ha sido enviado Por Dios Para proclamar La buena noticia Sanar a los enfermos Y liberar A los cautivos Nos muestra Que su misión Es traer salvación Y restauración A aquellos Que lo necesitan Como iglesia Formamos parte De esta misión Por ello Hemos de ser portadores De la misión De Jesús La iglesia Continúa Esta misión De Jesús En la tierra ¿Estás cumpliendo La misión Como iglesia? Oremos Con el Salmo 95 Canten al Señor Un cántico nuevo Canten al Señor Toda la tierra Cuenten a los pueblos Su gloria Sus maravillas A todas las naciones Gracias Señor Porque también Sigues haciendo maravillas En este mundo Y especialmente En mi vida Paz y bien Y que Dios te bendiga En el nombre del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Amén